Muy buenas gente, sean bienvenidos a otro capítulo más de Vampyr Tenemos aquí a nuestro amigo, el doctor, que nos va a ayudar a entrar al hospital ¿Me le puedo chupar la sangre a mi compa? Sí, pero no lo vamos a hacer Entonces vamos a ir al hospital Ok, ¿y ahora esto qué? No, 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 no. Ah, sea más gentil Mató a un tipo, o sea, lo lógico es que nosotros lo... Sea más gentil, lo sabemos a otro No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ah, yo no quería matarlo, pero bueno... Vale, ya que me lo pide... Liberar... Presiona aquí para apropiarte de Claycox o para liberar... Al apropiar de Clay obtendrás un impulso enorme de experiencia, pero debes tener cuidado ya que habrá consecuencias... Conocer más acerca de los ciudadanos, ok... Voy a liberarlo, no necesito sangre de él hoy... Así que adiós, amigo... No más... No, 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 no... No voy a llevar otra vida... Para el huracán a veces dejar su sueño ir... Pero ningún huracán a un huracán puede correr por mucho tiempo... No puedo entrar... Bueno, no puedo entrar, dice... Eso de memerizar me la pela... Me la pela porque nosotros vamos a matar a alguien que no nos ha hecho nada... Obviamente sabemos que el tipo... Pues mata a otro... Aunque debimos intentar salvar al otro... No sé del sistema por qué no nos dio la opción... No entiendo... Pero bueno, no pasa nada... Como siempre, no pasa nada... El tipo ahí se quedó... No me interesa matarlo, que se quede ahí el loco... Nosotros vamos a seguir en nuestro rumbo... Me hubiera gustado salvar al otro, la verdad, gente... Pero pues no se puede hacer todo siempre... Eja, eja... Aguanta... Cositas... Vale... Vamos al hospital... Ese está abajo, no me interesa... Vamos a preguntarle... Porque se me olvidó preguntarle si quería que lo llevara al hospital o algo... ¿Cómo lo levanto otra vez? Bueno, ahí déjalo... No quiere venir... Pues no lo llevamos... No me déjenme checar algo, chicos... Porque... No voy a hacer que sea parte de la misión... Y nos va a valer... Para tres cominos... Eventos... Eventos... No... Ok... Bien... Quitamos esto... No... A ver... Espérame... Saludable... Ok... Es saludable... No se va a morir... Así que... Prosigamos... Un hospital de campo... Interesante... Hablemos con esta pequeñita... A ver qué nos cuenta... Buenas tardes... Soy el Dr. Jonathan Reed... El nuevo médico de Pembroke... El Dr. Swansea... Ya nos ha dicho sobre ti, señor... Buenas tardes... Me llamé si necesitas asistencia... Ya... Bien... Básicamente... La enfermera que está ahí, chicos... Lo que nos dijo fue que... Hay un doctor ahí medio raro... Adentro del hospital... Y... Básicamente... Hay un enemigo fantasma... ¿Vale? Eso es lo que nos ha dicho... En pocas palabras... Así que... Si vieron el salto del video... Es por eso... Cositas... Cositas... Nunca está de más... Buscar cositas... ¿Cómo se llama? Eja... Ah, ok... Creo que eso fue lo que abrí... ¿O no? Botellilla pequeña... WTF... Ok... Nunca está de más... Les iba diciendo, chicos... Que busquen cosas... Este tipo de juegos... Para eso es... Para buscar cosas... Vale... Chicos... Nos fuimos en su momento para acá... Y este... Y tratamos de ir para allá... Pero... Allá está... Ay, uy, uy... Se me pierde... Entonces... Nos mataron por allá... Por el grande de Salamero... Así que mejor me voy al hospital... ¿Vale? Upa... Así que vamos al hospital... Que debe de ser aquí... Justamente... Vale... Doctor... ¿Dóctor? ¿Dónde has estado? Tengo poco tiempo para jugar... Hacer y buscar... Con nuevos miembros... No importa lo ilustreos... Que sea... He encontrado un hombre... En los médicos... Él responde al nombre... Clay Cox... Requiere de atención médica urgente... ¿Ya está haciendo las rondas? Eso es el espíritu Pembroke... Voy a pedirle a nuestro portero... Milton... Para volver al momento... Gracias, nurse... ¿Qué puedo hacer para ti? Gracias, nurse Crane... Bueno... Básicamente... Nos dijo... Dónde estaba nuestro amigo... Que nos acompañó desde el principio... La doctora Crane... Digo... La enfermera Crane... Le dijimos que fuera a buscar al tipo... Que estaba tirando del suelo... Allá abajo del... Muelle... Y... Y... Básicamente nos dijo... Dónde tenemos que ir... ¿Vale? Buenas tardes... Así que es verdad... El famoso Dr. Reed... Nos ha acompañado... Ah... Ok... Me dieron una investigación... Investigaciones del ciudadano... Dice... Aquí se muestran las mediciones... De los ciudadanos... Categorizados por distintos... Dice... Puede comenzar una nueva búsqueda... El ciudadano rastear... Y luego acceder... Al mapa localizar... Ok... Vale... Este personaje chicos... Lo que hizo básicamente... Es darnos este... Es como un vendeo de armas... Y nos explica de algunas cosas... Y nos dio una visión... Para salvar algún... Algún tipín... Que dejó tirado por ahí... ¿Vale? El idiota... Lo atacaron... Y... Dejó caer a un... Un enfermo... ¿Vale? Fue lo que pasó... Así que bueno... Por otro lado... El doctor que teníamos por aquí... Que ya se nos fue... Este que va aquí... Creo que es... A ver... Es... Creo que es él... ¿No? Ah sí... El doctor Tippett... Nos contó... Nos contó algunas cositas... Nos contó algunas cositas... Eh... Le contamos a la enfermera... Que nos pidió que le ayudáramos... Y... La enfermera Margarita... Que por aquí estaba... O... Greta... O no sé cómo se llama... La enfermera... Pero... Básicamente... Eh... Nos dejaron lo mismo... ¿Vale? ¿No? La misma situación... La misma opción... Creo que está aquí... Este es otro... Creo, ¿no? Buenas tardes, Nass... Buenas tardes, doctor... No creo que nos hemos introducido... Ah, no... Esta es nueva... Vale... Nos dieron una pista de Milton... Así que podemos regresar... Ok... La enfermera... Eh... Pipa Hawkins... Eh... Pues nos dio un poquito de información sobre Milton... Que es el vende armas... Y... Nos habló un poquito más de su vida... Que está cansada... Y... Etcétera, etcétera... ¿Vale? No tenemos ninguna pista más de ella... Su vida en Londres... Nos habló un poquito más de la vida en Londres... Que está hecho un desastre... Como todo... Así que bueno... Vamos a dejar a la señora Milton por aquí... Y... Vamos a ver si Hawkins nos da alguna otra pista... ¿Vale? Buenas tardes, Milton... Buenas tardes, doctor... Aún intento salvar vidas... Eh... Preguntas personales... No se desbloqueó nada... Londres... Su medica repetición... ¿Por qué tienes una reputación tan mediocre... Entre tus colegas, Milton? F*** ellos... Nadie sabe los horrores que he visto... Desde que trabajo aquí... Esta ciudad estaba enferma... lange antes de la epidemia, doctor Reed... Sé que es un trabajo difícil... Pero correga me si me equivocas... ¿Esto no es el trabajo que estás pagando para hacer? Tengo que ver a los niños... Tengo que ver a los niños... Para morir... Cuando sus abuelos... Los niños y niñas... Los niños... Los niños... Los niños... Los niños... Los niños... No sé si... No sé si... Tengo palabras... Entonces... Perdóname... Si no miras... No miras... No miras... Vale... Ok... Entonces... ¿Qué hiciste en este hospital? No he estado... Adiós Milton... No... No... Clayton... ¿Dónde está...? ¿El otro Deepin? Quién sabe... Luego lo vemos para preguntarle... ¿O qué hayan desconocido? Vale... ¿Y este quién es? Vale... ¿Y este quién es? Dentro del hospital... A ver si encontramos algo más... Hay bastante gente... ¿Qué es esto? Ah... La ciudad necesita... Vida salvada... Por la atención médica... Bla bla bla... Básicamente... Salvamos a Londres... Se supone que deben brillar... Vale... Esas son desconocidas... Doctor Swansea... Es cierto... Este lugar parece perfecto... Para hacer mi investigación... Vale... Preguntamos aquí... Algunas cositas... Buenas tardes... ¿Puedo ayudarte? En Londres... Ya tenemos esto... Ya tenemos esto... Vale... Básicamente... Thomas Elwood... Es un... ¿Cómo se llama? Un soldado... Que lo atacaron... Vino aquí a que lo ayudaran... Así que... Vamos adelante... Vamos... ¿Qué más podemos encontrar? Aquí no podemos entrar... Ah... Este fue el que salvamos... Buenas tardes... Mr. Hampton... Hablaremos de nuevo... Ok... Básicamente... El tipo que salvamos... Es este chico... Después de hablar un poquito... Con... 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 Aquí... Con mi amigo... No olvido de su nombre... Hampton... Básicamente... Nos contó un poquito... De la historia... De la ciudad... Del sureste... Nos habló de algunas bandas... Que están peleando por... Por tener el mejor lugar... Ahí en el muelle... Y... Creo que uno de ellos... Es el que salvamos... Hace poquito... ¿Vale? Que no nos los comimos... Precisamente... Y... Y vimos que... ¿Qué es esto? Necesitamos enfermeras... Cuántas antes... Por piezas... Depende de usted... No... 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 Ok... Básicamente... Nos previene... De que no hagamos nada... O gritar o hablar... O algo así... Por si tenemos la gripa... ¿Vale? Esta señora hermosa... ¿Quién es? Buenas tardes... Soy Dr. Reed... El nuevo médico... En el hospital de Pembroke... Vale... La señora Horcroft... Chicos... Aquí básicamente... Nos habló de que... Es una mujer vampiro... Es lo único que sabemos de ella... Y de ahí... Pues... Nos contó que alguien la persigue... Y bueno... Nos descubrimos quiénes son... Vale... Vamos con otro a hablar... A ver si encontramos... Otro mortalcito... Con quien hablar... Esta ya la conocemos... Pipa... Ya está... De aquí tenemos... Ya la conocemos... Estelma... Desconocido... Tenemos una desconocida ya... A Dorothy... Ya la conocemos... Este no lo conocemos... Inigente peludo... Buenas tardes doctor... Creo que vamos a trabajar juntos... Doctor Reed... Vale... El doctor... Básicamente... Nos dijo que... Estaba atendiendo... Un paciente... Nos jalaba como un dios... En la transfusión de sangre... A mí no... Al doctor... Este... Y... Que quiera aprender con nosotros... Nos dio una misión... Y unas pistas... Sobre otro personaje... Veamos quien nos falta... Dorothy... Ya hablamos con Dorothy... Harvey Fiddick... El paciente... Buenas tardes... Vale... Aquí el señor Harvey Fiddick... Básicamente... Es el enfermo... Del que nos hablan los otros doctores... Y... Nos contó un poquito más su historia... Que se murió su esposa... Por ataques alemanes... Que obviamente... Recuerden que estamos en la fecha... En los ataques alemanes... Y... Se lastimó el brazo... Y tiene la preocupación de sus hijos... Básicamente... Adiós por ahora... Mr. Fiddick... Te veré luego... En resumo... Tengo que calmar... Los helicópteros... Pasa por mí... Mi amor... Mi idiota... Buscamos si hay alguien más... Por aquí... Debido a la gripe... Este hospital no puede admitir... Más pacientes... El hospital lleno es... Hey, hey... Se ve mi sombra... Eso no se debería de ver... Ok... 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 Primero buscamos en el hospital... Vamos a ver si no hay nadie más... ¿Por qué hay tantos lugares abiertos al hospital? Thelma Howcroft... Said que ella estaba... 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 Este es... Ciudad de Necesita... Básicamente... No podemos llegar allá... Todavía... Así que... Cuidar las acciones... Los ciudadanos... Ok... Gente... A ver... Bueno... Esta es parte del hospital... Así que... ¿Qué hace? ¡Hijo de puta! Valuable No te olvidaré, señor Y te agradezco por tu donación ¿Cual que le robas, hijo de puta? ¿Está muerto? No te olvidaré Buenas tardes Soy Dr. Reed Siempre es un placer conocer a un amigo, señor Especialmente cuando estaba supuestamente muerto Un amigo ¿Estás también un doctor? No más, señor Vale, básicamente El tipo este es un negociante Se encarga de una casa de empeño Le quita a los muertos, básicamente Los muertos que pues nadie reclama Le quitan los objetos Y pues vamos a ver qué negociamos ¿Vale? Por supuesto Es solo trinkets y curiosos, realmente Pero estoy seguro que pueden ser útiles No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Los muertos Necesitamos algo para abrir esas cosas Vale, bien Vamos al hospital Sigamos al hospital Ahí hay un desconocido No te olvidaré 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 Buenas tardes Soy Dr. Reed ¿Reed? Sí, he estado en... Vale, básicamente El tipo Dr. Belyaclu Es el otro doctor que quiere Curar a Fiedrich Está en desacuerdo Tanto conmigo Como con el otro doctor Porque queremos Según utilizarlo Cuando realmente En mi caso no es así No lo voy a utilizar Y en el caso del otro Pues no sabría qué decirle ¿Vale? Así que bueno Básicamente No nos quiere aquí ¿Algún otro chupasangre? Tenemos dos desconocidos de aquel lado Vale, ¿y este qué? Buenas tardes No No, realmente No quiero Yo supongo que esta dolor Es el... ¿Puedes al menos decirme tu nombre? Mortimer Vale, pues no quiere hablar ¿Qué dolor? Vale, pues vamos a ver A preferir Debería ser su esposa Me imagino Ah, la madre Mortimer Vale, cuénteme quejas sobre su recepción. No, 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 no. No, 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 no. No le tengo miedo a tu madre, si eso es lo que te estás preguntando. Te voy a regañar, Pembroke. ¿Dónde estás? Vamos por Pembroke. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Está bien, está cerrado ¿Esto para dónde da? ¿Esto para dónde da? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Casi me mató el pendejo ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Mi Border... ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¡Vamos! ¡Mierda, hijo de peluche! Vale. Una billetera perdida en el jardín. Ah, sí que acá tengo otro. O de tu chucha madre. Ven acá. Ah, ¿en serio son dos? ¡Mierda! 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 ¿Y qué pedo? ¿Tiene más poder o qué? ¡Mierda! Aguanta, aguanta, aguanta que estos son dos huevón. ¡Mierda! 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 Tengo que tener cuidado con los huevos. ¡Mierda! 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 Ten cuidado. ¡Mierda! ¡Mierda, cuidado! Fotografía en una cartera, una fotografía en una pareja cariñosa y sonriente con unas palabras esquitas del dolor de milión y piba para siempre Interesante Tienes mi niña ¿Qué es la diferencia de la piel que es eso? No, no, Bilton Chis, por favor, sufrimme ese dinero de las que te fluffy No todos los que se abren de las quieras como tú, Doctor Reed ¿Qué pasa entre ustedes? Están cansados, cansados de todo esto, cansados. Durante la guerra, he escuchado a algunos de las casas, como vosotros, que se juntan en condiciones difíciles. Es puede ser muy peligroso. Tal vez que estás bien, pero nos apoyamos a los demás, y eso es todo lo que importa. ¿Vas a entender que podías ser asesinado? Los hospitales no son supuestos a tener relaciones intimas con los demás. ¡Vamos, Dr. Reed! ¿Sabes cuántas reglas se rompen en este hospital cada día, solo para mantenerlo a correr? No hay nada malo con lo que estamos haciendo. Podrá ser cierto, pero no es correcto. Las reglas dicen que no me permiten trabajar más como enferma. Pero aquí, en Pembroke, rompemos las reglas todo el tiempo. ¿Es el precio de los riesgos? ¡Hey! No soy una mujer perfecta, y Milton no es el mejor chico. Pero hacemos lo mejor para pasar. Eso es todo lo que nosotros podemos esperar hoy en día. ¡Gracias! Y se cierre el caso. ¡Adiós, Nash Hawkins! Vale. Por lo menos cogimos algo de acción. O eso creo. Bien gente, aquí lo voy a dejar. El capítulo quizás a lo mejor fue un poco largo. Quito esto, espero les haya gustado. Soy Vir, me despido. Aunque no hubo mucha acción, vimos un poquito más de los personajes, la introducción a ellos. Y en el próximo capítulo subiremos a la escalera y espero que haya más acción. Soy Vir, me despido de mucho corazón. Con el saludo de los padres. ¡Chao!